Para ver, es chiquita, bebé. De verdad que sí me gusta mucho. ¡Dios! ¿Por qué? ¡Hello! Hoy voy a estar probando prendas de Fashion Nova. ¡Hello, chicas! ¿Cómo están ustedes? Muchas de ustedes me escribieron por Instagram, como por ejemplo, esta prenda. Así que vamos a ver qué puntuación le ponemos. ¡Chicas! Y así es como quedaría esta braga. De verdad que esta braga es bastante calurosa, pero siento que se ve bastante bien para ahorita esta época del otoño, donde está el frío, pero tampoco hace tanto frío ni tanto calor. El color me parece bastante lindo porque es un color vinotinto. Esto con una colita, el pelo suelto, ya te resuelve nada más de pensar en los zapatos. ¡Y listo! Es una tela gruesa. Una de las cosas que me gusta es esta cinta, porque normalmente estas bragas quedan como grandes en esta área, pero tú al tener esto, ¡zas! Te lo ajusta y como que te da más cinturita. Así que vamos a ver qué puntuación le pones. Para tocar primero, a ver... Bueno, yo pienso que es un 7. Te emocionaste mucha. Siéntate, ok. Bueno, yo pienso que es un 7. La tela es súper gruesa. Para ponerse lo del invierno, parece... La cámara es ayer. La cámara es ayer. Mecánica. Parece una mujer de mecánico. O sea, una mujer fuerte, empoderada. Fuerte, eso mismo. Mecánica. Bueno, exactamente seis meses. Así que nada, esa fajita a mí me ayuda a controlar la grasita de aquí. Pero sin embargo, me gusta bastante cómo queda. Es una prenda igual otoñal. Que te puedes poner con un abrigo encima. Y creo que va a funcionar bastante bien. Y que da calorcito. Me gusta mucho el estampado porque se está utilizando bastante. Pero vamos a ver cuál es la puntuación para este look. ¡Dios! Mamita. Dale una vueltica, una vueltica. Te ves pomposa. Te voy a dar un 10 chiquita, bebé. 10 en esta prenda. O sea, tú sientes que esto es lo mejor de lo mejor. No es lo mejor, pero... Entonces, ¿cómo le voy a dar un 10? Le voy a dar un 10 porque se ve súper cómoda. La tela es sabrosa. ¿Cómo es una tela sabrosa? Bueno, pues se siente como... Suavecito en la piel la tela. O sea, ¿te gustó este conjunto? Sí, me gustó. El conjunto y la que lo lleva también. Ok, chicas. Este también es un conjuntico. Y me gustó mucho como para ir a hacer ejercicios, trotar. Últimamente ando más o menos en esa onda. Y creo que me funciona bastante bien. Porque no es un short tan corto. Siento que es bastante cómodo. Igualmente esta blusita. Creo que también me puede sacar de mucho apuro. Con unos zapaticos, un jean. Es bastante combinable para mí. Ustedes saben que yo soy mamá. Así que ya con el maquillaje y el pelo, para mí basta y sobra. Prefiero utilizar estos tipos de prenda que no tienes que pensar mucho. Capacos, carteras y vámonos. Así que la tela es bastante finita. Pero tampoco te deja ver mucho por debajo. Y esa es una de las cosas que me gusta. Y el color es bastante diferente. No pink, moradito. Sino que es bastante distinto. Así que vamos a ver la puntuación. Bueno, este, con maquillaje y para carnavales yo creo que está muy bien. ¿Quién? Sí, no sé. ¿Quién? Sí, no sé. ¿Quién? Sí, no sé. O sea, no sé. Se ve raro. No me lleva mucho la canción. Para carnavales. Pero la tela se ve como... No se ve tan mala la tela, pero... Ya, pero que tú no vas a tocar la tela si tú ni sabes de tela. No me llama mucho la atención. No le he dado una puntuación. Bueno, entre gustos y colores, gente que quizás le guste, gente que no, te voy a dar un número... Con esos colores no te pierdes por ahí, por la calle. A mí me gusta porque es bastante diferente. Bueno, vamos a darte un 6, 6, 6, 6, 6. 6, ok. Yo le doy un 8. Aquí estoy con la siguiente prenda, chicas. Igual que las anteriores. Este es un conjuntico, pero más militar. Creo que sí me conocen bastante bien. Yo no soy muy girly, muy fucsia, rosado, vestidito. Sino algo mucho más así, sport. Y bueno, los que viven conmigo saben eso. Esta blusita le hice un nudito, pero es una blusita que queda bastante ancha. Y el chore es un poco más corto, como pueden ver. Pero me gusta también para estas actividades, para ir al super con unos tenis o unas gomas, como ustedes me digan. A mí me gusta. Me siento súper relajada, relax y tampoco tan descuidada. Pero bueno, vamos a ver qué puntuación le pone. Para ver, es chiquita, bebé. La tela se ve como muchas pelusitas. Es como bastante para dar calorcito a la tela. Para la tela es... Si te ves pomposa, para salir por ahí por el supermercado, sí, puede ser. Y para pijama también. Para pijama también. También no está mal. A mí me gustan estos estilos. Es mi estilo. Así que, ¿cuánto le das? Me gusta, le doy como un 8. O sea, más que el anterior. El otro le diste 6. Vamos a darle este un 6 también. Ok, yo le doy un 7. Te ves pomposa, pero la tela se ve rara. Le doy un 7. Voy con la siguiente prenda. Y esto sí, ya es mucho más de invierno. Este es un suetecito, chicas, que me gusta mucho. Porque siento que le voy a sacar bastante, bastante provecho. Sobre todo con un jean, una camisa de bajo. Amarrármelo en la cintura. Es un color blanco con negro. Así que va a combinar con muchísimas cosas. Y estos tipos de pantalones así de cuero se están utilizando demasiado. Así que, me gusta. Porque es algo que está a la moda. Nos saca de las prendas rutinarias. Y no sé, creo que nos da un aspecto de más joven. Y lo bueno es que, mi amor, la celulitis no te la acentúa tanto. Así que vamos a ver qué puntuación nos dan. Una vueltica. Ajá. Uy, ya me quedé, me salí de cámara. De verdad que sí me gusta mucho. Para el cuagatúbela. ¿Se ve muy bien? Sí, aruña, me gata. Hay que tener aruño, papi. Hay que tener aruño. Hay que tener aruño. Te diré que el pantalón se ve bien. Combina con muchas prendas diferentes. Él sabe, él no sabe nada de moda. Arrán. Ahí voy. Un 10. ¿10 esta prenda? Sí, me gusta. Qué bueno. A mí también me gusta mucho. Yo no le doy un 10, 10, pero un 9. Un 9 sí. Porque siento que son prendas que les voy a sacar bastante provecho. Esta es nuestra siguiente prenda. Y una de las prendas que Fashion Nova se caracteriza mucho son por sus jeans. Este en particular queda bien a la cintura. Y eso ayuda a recoger todo lo que es la pancita y acentuar un poco otras. Y eso es lo que me gusta de estos tipos de pantalones. Y sobre todo a mí que en esta área es problemática. El suéter, creo que es un suéter que llama muchísimo la atención en pieles canela. Y me gusta porque es como divertido, también a la moda, colorido, sin ponerlos tan aburridas. Y creo que queda bastante, bastante lindo. Entonces, esta es una de las prendas favoritas. Igual recuerden que abajito les voy a dejar el link de Fashion Nova para las que estén interesadas. Así que, ¿qué opinas? Me encanta, me encanta. Este suéter está espectacularmente. El pantalón te queda muy bien. Abajo no me convence mucho el pantalón, pero... Porque es así como recogido. A mí sí me gusta con unos zapatos, unos tenis. Y creo que se vería bastante bien. Por la blusita te voy a dar un 10 y por el pantalón un 9. ¡Sí! Ok, ¿te gustó bastante la blusita? Sí, me gustó mucho. ¿Por qué? Es cuello tortuga, me encanta. Las ropas con el cuello tortuga. Este color te queda espectacular. Estoy aprendiendo cosas de ti que ni sabía. ¿Te gusta la ropa de cuello tortuga? Este pantalón, este color te queda espectacular y con esos hojazos. ¡Aviéntate! Estas son dos de mis prendas favoritas. Que no me pondría juntas porque siento que no iría muy bien corde. Pero una de las cosas que me gusta de este pantalón es que es deportivo. Empezando por allí. Que con una blusita ya sea por dentro o por afuera, con unos tenis, se va a ver bastante bien. Y sobre todo si andas apurada, eres mamá, estas cositas te resuelven la vida. Estos detallitos están bastante chéveres porque los hacen como más a la moda. Y la blusa me encanta porque se ve bastante elegante, pero es fresca, a la moda, no sé. A mí en lo particular siento que se ve como expensive, costosita. Y la verdad es que no. Así que vamos a ver qué puntuación le dan a esta prenda. ¿Pero por qué te paras? Ay, es que me emociono, emocionota. La blusa si me gusta, te voy a dar un 10. Este no me convence mucho. ¿Pero por qué no te gusta? O sea, háblanos, explícanos. La blusa me gusta. ¿Por qué? O sea, todo lo que es cuello tortuga a ti te queda muy bien, te queda bonito más elegante. La tela se ve cómoda. No, se ve bastante cómoda. Este pantalón o un mono, no sé cómo lo llamen. No se ve tan elegante como para salir, sino más como algo de deporte. Yo le doy un 8 al pantalón y a la blusa le doy un 10. Ok. Y este ha sido el video de mis prendas que pedí por Fashion Nova. Igualmente recuerden que los links van a estar abajito en la cajita de información por si a alguna vez les llamó la atención utilizar o adquirir uno de estos productos. Gracias por vernos y no olvides suscribirte, de compartirlo o de enseñarle estas prendas a tu amiga que es curvilínea y tiene zapancita mi amor, pero con estas prendas tranquila, no pasa nada. Y tiene la cuerpa, la cuerpa. Nos vemos en un próximo video. Párate. ¡Chao! ¡Chao! ¡Dame el pas, por favor! ¿Pero qué? ¿La lluvia? ¿Qué, buscó el parabo o qué? ¿Por qué limpió así la cámara? No, 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 no ¡Gracias!